Signos de exclamación abierta hace unas horas. El plan secreto de Meghan Markle y el príncipe Harry son revelados. ¿En qué consiste el plan de Meghan Markle y el príncipe Harry para que su hijo no sea malcriado? La pareja real planea que su bebé tenga una vida normal. El príncipe Harry de Inglaterra y Meghan Markle, la duquesa de sus ex, no quieren que su hijo tenga coronita. La pareja real fijó algunas condiciones sobre cómo criarán al nuevo miembro de la familia, ayudará con las tareas de la casa, viajará en transporte público con su mamá y tendrá que trabajar cuando crezca. Según dijo el corresponsal de la corona Omid Scobie al sitio US Weekly, Meghan quiere que su bebé sepa del valor de las cosas normales de la vida. Por eso, creó un plan para garantizar que tenga una eduación normal. Los llevará el subte y tendrán que hacer tareas domésticas y trabajar algún día. ¿No será malcriado? Indicó el vocero real. Es probable que el descendente de la pareja no tenga el título de príncipe o princesa, a diferencia de sus primos el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, hijos de Kate Middleton y el príncipe Guillermo. Según trascendió, Meghan y Harry no buscarían un título real para sus hijos, como una forma de que los chicos puedan llevar una vida normal. Así, si el bebé es varón se convertiría en el conde de Dumbarton, un título subsidiario otorgado al príncipe Harry el día de su casamiento, mientras que si es mujer pasaría a ser Lady Mouth Batten Windsor. Como Harry no es heredero directo del trono, su bebé no tendrá que ser un miembro de la realeza a tiempo completo. Por otro lado trascendió que Doria Raglan, la mamá de la actriz, se mudaría al Reino Unido para estar más cerca de su nieto. La mujer de 62 años es instructora de yoga y actualmente vive en Los Ángeles. Doria Raglan, la mamá de la actriz, se mudaría a ser un miembro de la actriz, se mudaría a ser un miembro de la actriz.